Tal como hizo el otro día Alfonso, que cogió los cinco primeros minutos. Hoy, si me permitís, os voy a coger yo. Simplemente, pues, bueno, para decir cuatro cosillas. Ehm, después, ehm... Déjame acabar. Podría dejarlo aquí, la verdad. Simplemente, si Alfonso quiere decir alguna cosilla o algo... Es una mierda estar aquí, simplemente. A ver, Carlos, por favor. Vale, voy a explicar el gran problema de fondo que veo yo en ese tipo de debates. Cada vez que vea que se está entrando en mitos absurdos, pues, cortaré... A ver, Carlos. Lo que os decía, vamos a cosas claras, ¿vale? Ese es otro tema. También. Que igual es la raíz aquí del problema. Por eso no tiene ninguna base por ningún lado. Pues, ya está. Pregunto. El volumen. La pregunta, igual es que estás muy dormido, eh. El volumen, el volumen. No, no. Hace un media horita solo, pero sí. El volumen. ¿Sabes lo que es el volumen en la empresa? Pregunto al PV, ¿sabes lo que es? ¿Puedo hacer a ti la misma pregunta? Yo te estoy respondiendo. Solo es una cosa. Que tú dices que esto es mucha secta, que esto es mucha estada, pero la denuncia tuya no está una hoy en día, no está puesta, ¿vale? Pues, ya está. Vale, ya está. Está todo, perfecto. Ahora que empiece Jordi, ya está. Se le ha salido una duda y yo, pues, voy mal. Jordi, por favor, dale caña. No arranca eso, eh. Vamos, vamos. Es que esto está siendo muy raro, eh.